Buenas noches amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pasaron unos instantes nada más, de las once y media de la noche, y uno baja el tono. Y la pregunta desde hace tres programas es la misma. ¿Se construye un ser humano a sí mismo? ¿Tiene algo que ver la construcción del hombre en la actividad del hombre? Pensamos, si estamos en la cama, en el living, tal vez con el cafecito, o mirando el techo, ¿qué hicimos hoy por el otro? ¿Y acaso comprendemos que toda la actividad del hombre es para el otro? Esta noche, siempre digo, hay una industria bendita, bien calificada, hace muchos años, como la industria del bienestar humano. ¿Cuál es, Jorge? Es la industria de la construcción, que tiene que ver con casi todos los quehaceres del hombre en la tierra. Con casi todos los quehaceres, ese techo que estás viendo en la casita, si tenés el privilegio de tener el techo. Si fuiste a la fábrica, a la empresa, a la escuela, a la industria, por caminos, todo lo ha hecho el hombre. En esta industria donde la ingeniería y la arquitectura están en todos lados. Por eso, esta noche, le hemos pedido un cachito de su tiempo, como se diría un porteño, a un hombre ocupadísimo. Porque forma parte de esta industria de la construcción. Y tiene la enorme responsabilidad de conducir los destinos de las empresas de la construcción de la República Argentina. Va a aparecer su nombre, sus actividades, su profesión en pantalla. Yo le voy a decir, si me lo permite, Gustavo. Bueno, con mucho gusto. Y dos niñas, casi señoritas, que conocí recién hoy en otro programa, que tienen tan solo 14 y 15 años. Y una provincia que le vende alimentos al mundo y que crea muchas maquinarias, como es la provincia de Santa Fe. Camila está aquí con nosotros y la otra chica y Lucía. La conocí hace un rato. Gustavo, muy buenas noches. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. La pregunta para los jóvenes, para la gente que seguramente te conoce y dirá, pero este hombre te presentó y te invitó para preguntarte estas cosas. ¿Dónde naciste, Gustavo? En La Plata. En La Plata. ¿Dónde naciste en la escuela primaria? En La Ciudad de La Plata, en escuela provincial. Después fui al Colegio Nacional, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata. Y después me recibí ingeniero en la Universidad Nacional de La Plata. En la universidad que... Todo el Estado. Todo el Estado. En la universidad prestigiosa. Así es. Querida, amada por aquellos que fueron formados como vos o como René Favaloro para cambiar de profesión. Por ejemplo. ¿Y por qué sos ingeniero? Bueno, yo tengo una muy fuerte impronta familiar. Mi padre es ingeniero. Desde muy chico viví la ingeniería y la construcción con mucha pasión. Mi padre llegó a ser subdirector de DEVA, Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires, que en aquel entonces manejaba el 100% de la empresa eléctrica de la provincia. Después se retiró de sus funciones en DEVA y creó una empresa constructora de cero. Y yo desde muy chico estuve viviendo toda esa aventura. Así que tengo una pasión muy especial por la ingeniería y la construcción debido a esta fuerte impronta familiar. Ninguna duda. ¿Papá se llamaba? ¿Vive? Se llama. Se llama, querido. Se llama Luis Alberto, tiene 92 años. Divino. ¿Y qué es Luis Alberto para vos? Es la persona que marcó desde todo punto de vista, junto con mi madre, lo que soy yo hoy. Yo soy en gran medida lo que soy, con mis virtudes y mis defectos, que por supuesto los tengo así mucho, fruto de una, digamos, cohesión familiar que en lo personal y en lo profesional me dio las herramientas indispensables para poder hacerme un futuro, insisto, tanto en la faz personal, con la familia que tuve la suerte de formar, como en el aspecto profesional. ¿Mamá se llamaba? Elida Ester. Elida Ester, que siempre está. No, ella falleció. Falleció, pero está. Ah, sí, sí, por supuesto, sí, sí, ahí está. O sea que has tenido dos formadores. Mi padre y mi madre. Tu padre, en la que seguramente lo habrás hablado muchas veces, pero que hoy públicamente este periodista te somete a este tipo de preguntas. Si querés decir algo más sobre tu familia, lo podés decir. Esta industria, ¿cómo la ves, Gustavo, hoy, en la Argentina, que necesita poner máquinas en movimiento, darle trabajo a la gente? Se ha hecho en los últimos años, parece que bastante. Uno recuerda los malos momentos donde esta industria tenía creo que 60, 70, 80 mil obreros de la construcción y yo creo que están cerca de 400. Si yo digo cifras ajenas, corregime, por favor, ayúdame. Estaba leyendo por ahí que hay 223 hoteles en construcción de turismo. ¿Cómo la ves en la Argentina y cómo la ves en relación al mundo? Bueno, efectivamente Argentina ha tenido en los últimos años, fruto del crecimiento económico realmente muy importante que tuvo el país, ha tenido una muy fuerte inversión en obras privadas y en obra pública. En realidad la industria de la construcción es 75% obra privada, 25% obra pública. Con lo cual la dinámica de la obra privada es absolutamente decisiva para la marcha de la industria, si bien la obra pública ayuda fuertemente en una cuarta parte. Ambas dos han tenido un desarrollo muy importante en los últimos años, insisto, fruto de, por un lado, el crecimiento económico que ha hecho que la actividad privada invierta fuertemente en distintos rubros y también de una fuertísima impronta del gobierno nacional que le ha dedicado especial atención a la inversión en obra pública. La realidad es que, no obstante eso, y producto de décadas de desinversión, por un lado, y de crecimiento económico por el otro, es imprescindible aumentar significativamente la inversión. Tanto en obra pública y cuando hablamos de obra pública, en realidad cuando hablamos de la industria de la construcción la podemos definir como infraestructura, como el desarrollo de infraestructura económica y social. La infraestructura económica es caminos, puertos, aeropuertos, energía eléctrica, petróleo, y la infraestructura social es viviendas, escuelas, hospitales, agua, cloacas. Por supuesto, ambas dos tienen una fortísima influencia en el nivel de vida de la población, algunas en forma mucho más directa que en otras. La infraestructura económica por ahí se ve un poco más de costado, por decirlo de alguna forma, porque impacta en el número de empleos, impacta en actividad económica, que por ahí la gente no lo ve en forma tan directa, pero que obviamente es fundamental para el desarrollo del país. Tanto en infraestructura económica como en infraestructura social, hay enormes atrasos en Argentina, insisto, producto de décadas de desinversión en los dos aspectos, y producto de que ha habido un fortísimo crecimiento económico en los últimos años, lo cual hace, como ejemplo, que circulen más del doble de los camiones que circulaban antes, y por lo tanto las rutas se deterioran más, ¿no? Así es. Eso que has dicho con tanta claridad es un indicador, tal vez, para que nuestros jóvenes, cuando eligen una carrera universitaria, no debieran, Gustavo, inclinarse hacia la ingeniería en todas sus ramas y a la arquitectura. Bueno, sin ninguna duda. Nosotros tenemos un enorme problema en conseguir ingenieros, fundamentalmente ingenieros, en alguna medida también arquitectos, pero más en forma genérica ingenieros, porque tengamos presente que cuando hablamos de ingenieros, las ramas de la ingeniería son múltiples. Está el ingeniero civil, el ingenio hidráulico, el ingenio eléctrico, el ingenio mecánico, el ingenio aeronáutico, el ingenio industrial. Digamos, hay muchas ramas de la ingeniería, todas con muy bajos niveles, salvo ingeniería industrial, que, digamos, los chicos la prefieren un poco más, pero en realidad la ingeniería industrial es más una carrera gerencial, más que técnica. Pero el resto de las carreras técnicas, de las orientaciones técnicas de la ingeniería, tienen un muy bajo número de chicos que empiezan esas carreras y cuando se producen fortísimos crecimientos, como lo que estamos mencionando hace un momento, la demanda supera largamente la oferta de ingenieros. Convengamos que para los chicos es más atractivo, en principio, estudiar psicología que ingeniería. Digo psicología porque, según estadísticas de la Universidad de Buenos Aires, se reciben 1.500 psicólogos y 300 ingenieros, así que cada ingeniero tiene 5 psicólogos a su disposición. Pero claro, es menos árido estudiar psicología que estudiar ingeniería. Pero en realidad, en el momento de búsqueda de trabajo, el ingeniero tiene trabajo desde antes de recibirse, desde ya, en estos momentos. Te comentaba fuera de cámaras, me invitan a veces a dar conferencias creyendo que sé y lo único que me obligan es estudiar como un loco. Y di una conferencia en la UAD donde digo, ¿y ahora qué les digo? A los flamantes licenciados en periodismo, ciencias de la comunicación. Y me estudié todo el planquing en el chino y la novedad es que, para mí, y para muchos, es que en China egresan 500.000 ingenieros por año y que matemática, física y química son materias sumamente importantes. ¿Cómo están los tiempos? Porque después le voy a preguntar al ingeniero Gustavo Alberto que me dio una impresión, si un hombre se construye a sí mismo, en todo caso, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es su impresión? Si es así, si comprende el hombre que toda la actividad que realiza es un servicio a los demás. Él me va a decir, supuesto, las preguntas me puede llegar a decir, Jorge, son elementales. Bueno, pero eso es lo que quiero. Quiero esas respuestas, que pareciera, son como las frases que damos por sobreentendida, por ejemplo, nadie es perfecto. Usted no se lo pregunta en sus casas. ¿Qué dice este hombre? Ya sabemos, la conocemos, esa frase. ¿Seguro? ¿Seguro que sabemos y comprendemos que nadie es perfecto? No criticamos a un hijo, a un padre, a un abuelo, a un tío, a un hermano, a un vecino. No lo hacemos. Bueno, como esas frases hay tantas, por eso queremos saber si un hombre se construye. Y yo me voy a permitir presentarte, yo también conocí hace unos instantes de otro programa, a dos niñas, casi señoritas, de 14 y 15 años. No diga casi señoritas, señoritas, si no te van a pegar. Sí, me pueden pegar. Y me pueden pegar todos los chicos que las pueden correr por Santa Fe, porque además son estudiosas. Lucía, de 15, y Camila, de 14. Lucía, vos dirás, ¿y este hombre qué me pregunta? Yo vine para contar una historia en 12 fotos, en otro programa, un concurso. Te vi muy inteligente, muy suelta, muy despierta, no leyendo lo que habían escrito con Camila, y dando hasta algunas opiniones personales. Entonces la pregunta que te quiero hacer, y que te está haciendo tal vez una familia en el hogar, en la living, en la cocina, y dice esta chica de 15 años, ¿vos te construís a vos misma? ¿Vos creés que la vida es una construcción? ¿Vos creés que si lo hacés y te estás construyendo, ¿sobre la base de qué y para qué? Y yo pienso que sí. Bases tengo varias. Bueno, más que nada tengo apoyo familiar. O sea, a partir de la familia, yo tengo, me apoyo en ellos como para, y ellos me dan las posibilidades como para que yo pueda avanzar. Bueno. No sé. Y vos te estás construyendo entonces, sobre esa base, sobre un privilegio que tenés de tener familia, porque lamentablemente hay muchos padres, o tal vez no sean muchos, o sí, usted dirá, han dejado de ser los dos educadores insustituibles, entiendo yo, e imprescindibles que tiene una sociedad. Evidentemente vos tenés el privilegio de tener ahí tu familia. Y vos, Camila, te estás construyendo tu vida, sobre la base tal vez del estudio, del juego, de las amistades, de la diversión, o, ¿cómo te construís? Si es que te construís. O dirás, o podrás decir, no, pero usted es periodista, usted está loco. ¿Qué pregunta? No, sí, principalmente por mi familia. Son los que cada día me alientan, lo que tengo, me dicen lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. Y yo soy principalmente la que me construyo también. Ajá. Y mis amigos siempre están conmigo, cuando los necesito, cuando, por ejemplo, en los estudios también. En los estudios con mis amigos somos muy unidos. Siempre nos ayudamos entre nosotros. Y, bueno, y así. Qué lindo que es eso que acabas de decir, porque has hecho una definición. Y en tu construcción tenés un sentido de la amistad. La amistad es sagrada. Sí. O sea que forman parte de tu formación y de tu construcción como ser humano. Sí. Son estas cosas que me parece que ustedes, o cada uno de nosotros, al final de las tareas del día, aquellos que tienen el privilegio de tener trabajo. Como me gusta presentar empresas que ponen máquinas en movimiento y le dan trabajo a la gente. La directora dirá por cuál de ellas. Comienzo por una compañía argentina, digo aquí, comprometida, por ética no nombramos las empresas, con la calidad, la seguridad y la protección del medio ambiente. Ofrece desde el 93, tiene 10 años, los mejores fluidos de perforación y servicios para el sector petrolero en las zonas de la cuenca del Golfo San Jorge, austral, noroeste, neuquina y su andina. Máquinas en movimiento, hombres trabajando y empresas que me conocen y conozco que apoyan este mensaje cultural que pretende ser distinto, no mejor, en la televisión argentina. No se pierda el segundo bloque, vamos a ahondar un poquito más con el presidente de la Cámara Argentina de la Constitución, a ver si podemos, y con dos señoritas que son ejemplos por seguir. No se vayan, por favor. La empresa Marbar es una compañía argentina comprometida con la calidad, la seguridad y la protección del medio ambiente en la industria petrolera. Desde 1993, ofrece los mejores fluidos de perforación y servicios para el sector petrolero. Sus instalaciones y su personal conforman una estructura de alto nivel. Sus ingenieros en petróleo y técnicos químicos poseen más de 30 años de experiencia en las zonas de la cuenca del Golfo San Jorge, Austral, Noroeste, Neuquina y Subandina. En el pasado mes de febrero, la empresa recertificó ante el IRAM normas ISO 9001 y 14001 y OSAS 18001. Su alcance es la provisión de fluidos de perforación y productos en pozos, almacenamiento, provisión, transporte de productos y ensayos de laboratorio en áreas operativas ubicadas en las cuencas Neuquina y de Golfo San Jorge, gestionados desde las bases Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, Pico Truncado, provincia de Santa Cruz y Neuquen. Hemos recertificado y tenemos las ISO 9001, la ISO 14001 y la Oya 18001. Es decir, las tres se encadenan. En la medida que uno va obteniendo distintas certificaciones, se van encadenando. Nosotros hemos visto que inicialmente tuvimos varios años solamente la 9001 y 14001. Pero resulta que la 9001 habla de calidad. Y la calidad del fluido y del trabajo que uno realiza, del servicio que realiza, tiene mucho que ver con el medio ambiente. Hoy por hoy nosotros tenemos el 98% de los productos son ecológicos. Lo que son productos líquidos, como ser lubricantes de extrema presión, como ser tensuactivos, nuestra base es aceite de soja. La compañía continúa invirtiendo y trabajando por la excelencia empresarial. Prueba de ello es su participación en la Expo Petróleo y Gas Golfo San Jorge IAPG, llevada a cabo en Comodoro Rivadavia, Chubut, entre el 19 y 21 de abril y en la Expo Semana del Medio Ambiente, realizada en Pico Truncado, Santa Cruz, los días 5, 6 y 7 de junio. Su actividad está abocada al cuidado y la preservación ambiental. En ese sentido, trabaja de acuerdo a preceptos muy claros. Hoy el fluido se trata, todos los efluentes se tratan y se separan los sólidos, donde esos mismos sólidos se van y se depositan en un lugar habilitado, con un estudio de permeabilidad, donde no haya penetración en mapas acuíferas, posibles capas acuíferas y demás. Y sacamos eso solo y limpiamos el lodo, obtenemos agua, lo que se llama dewatering, obtenemos agua y la reutilizamos en la perforación. Es decir, los volúmenes de agua que se utilizan hoy han bajado al 40% de lo que se usaba anteriormente, debido a que tenemos un reciclaje. Calidad, cuidado ambiental, seguridad y salud laboral y una compañía en constante crecimiento. La empresa Marbar trabaja junto a prestigiosas compañías. Sudril, especialistas en productos para fluidos de perforación. Sudril, acompaña a la empresa Marbar, trabaja junto a ella en sus tareas y las felicita por haber recertificado las normas ISO 9001, ISO 14001 y OSAS 18001. Sudril, compromiso al servicio de la calidad y la excelencia. Maref, Sociedad Anónima, producción y comercialización de productos químicos, minerales y obturantes, cobertura de todas las etapas productivas, entrega inmediata, laboratorio altamente equipado. Maref, Sociedad Anónima, felicita a la firma Marbar por su más reciente logro. Quemira, químicas innovadoras para aplicación en petróleo y gas, acompaña y felicita a la firma Marbar por haber logrado en el pasado mes de abril la recertificación de normas ISO y OSAS. Quemira, compañía minera La Porfía, Sociedad Anónima, productos de carbonato de calcio para petróleo y cerámicas, filler calcáreo para asfalto, baritina petrolera, arenas de fracturación de alta pureza y obturantes vegetales. Compañía Minera La Porfía, Sociedad Anónima, junto a Marbar. Méndez y Molinari, empresa proveedora de soluciones químicas que cuidan el medio ambiente, productos de primera calidad, stock propio. La firma Méndez y Molinari felicita a la empresa Marbar y trabaja junto a ella. Opfer, suministros petroleros. Opfer, felicita a la compañía Marbar por su crecimiento constante y la acompaña orgullosamente en sus trabajos y proyectos. Compromiso con la calidad y la excelencia empresarial. Responsabilidad asumida con cada uno de sus clientes. Opfer, suministros petroleros. Cotto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Cotto es más que supermercados. Es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Cotto, yo te conozco. Ahora, conocenos vos. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. Segundo acueducto del Chaco, presidente Néstor Carlos Kirchner. Un desafío mayúsculo del Poder Ejecutivo Nacional. 510 kilómetros de cañerías que llegarán a 26 ciudades de todo el interior chequeño para llevar agua a 350.000 argentinos. Apart Hotel y Spa Congreso. 71 amplios departamentos totalmente equipados esperan al visitante para que se sienta como en su casa. www.apartcongreso.com.ar Plaza Asturias, la mejor comida española en Buenos Aires. Un punto gastronómico con sello propio en la ciudad. Avenida de Mayo 1199. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura saneando así cloacas, acueductos y gasoductos rápida y eficazmente. Forever Pipe Reconstrucción Caños Sociedad Anónima La respuesta ideal. Unión Docentes Argentinos UDA desde 1954 acompañando la educación del presente y el futuro del país. www.sindicatouda.com.ar Brown SRL Empresa de Transporte Modernas Unidades Doble Piso El Máximo Confort El Mejor Servicio a Bordo Climatización Seguridad en Cada Viaje Hotel Belsur Disfrute de las propuestas que ofrece San Bernardo y distiéndase con todos los servicios y el confort que le ofrece Hotel Belsur De los Mejores El Más Grande Consulte nuestras promociones para la próxima temporada. Otollo Un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española ubicado en Belgrano 1825 en el barrio de Congreso es un lugar que alberga un pedacito de España un restaurante para ir y volver. La Magistral Fábrica de Pastas Artesanales La Magistral Avenida La Plata 434 Pedidos al 4958 2009 A 50 metros del Congreso sobre la Avenida Rivadavia Hotel 1 Buenos Aires Suits brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia. Lalo de Buenos Aires el rincón de la ciudad que mezcla la cocina tradicional porteña con la historia y cultura del viejo boliche de Bachín mística esencia e identidad en un punto de reunión inconfundible Águila Dorada el mejor servicio ejecutivo directo a Mar del Plata Corrientes Chaco y Formosa teléfono para consultas y reservas 0800 333 2088 Usted dirá pero como el presidente de la Cámara de Argentina de la Construcción un ingeniero es un estudioso que se ha formado en La Plata que ha hablado del padre y de la madre que importante hablar del padre y la madre yo lo llevo un poquito a eso y dos señoritas de tan solo 14 o 15 años me decía Gustavo el ingeniero que preguntas difíciles le había realizado y bueno debemos respetar y escuchar un poco más a nuestros jóvenes Gustavo se aproxima la convención ¿cuál es la finalidad de la misma? ¿qué estudian? ¿qué analizan? ¿qué proyectan? ¿qué preocupaciones tienen? ¿y cuántos se van a ocupar? esta convención que nos reúne a todos en la República Argentina creo que dentro de pocos días de la Cámara bueno la convención anual que este año se celebra la número 61 de la Cámara de la Construcción es la fiesta anual del sector yo diría cumple dos funciones igualmente importantes por un lado congrega una vez por año a todas las empresas constructoras del país que se reúnen un día en la ciudad de Buenos Aires con lo cual se fomenta la camaradería uno se encuentra con gente que por ahí a lo largo del año no la ve viejos amigos de empresas colegas esto por un lado por otro lado se trata por supuesto año a año la problemática del sector el tema que mencionamos hace un rato que es la inversión en infraestructura y dentro de la inversión en infraestructura se trata digamos el problema clave de la inversión en infraestructura es que es como se financia porque en realidad usted sabe que nosotros tenemos un área de pensamiento estratégica en la Cámara de la Construcción que tiene realizado más de 110 estudios vinculados a la infraestructura necesaria para el país que coincide en gran medida tenemos intercambios permanentes con el gobierno nacional coincide y los gobiernos provinciales también coincide en gran medida con lo que piensa el gobierno de las cosas que hay que hacer el problema es cómo se hacen es decir quién las paga cómo se financia dónde aparece el dinero dónde aparece el dinero esta es la gran incógnita digamos del tema bueno la convención versa en gran medida sobre ese tema hablamos nosotros por un lado nosotros digo los miembros de la Cámara de las empresas privadas por supuesto hablan miembros del gobierno nacional y provincial y también solemos traer gente digamos economistas consultores internacionales y demás que nos dan una visión distinta de lo que es el mundo de lo que se está haciendo en otras partes del mundo de cómo se pueden encarar ciertas cosas basándonos en espejos de lo que se ha hecho en otra parte del mundo Gustavo ustedes en la Cámara Argentina de la Construcción además y sé que vos en lo particular están ocupados preocupados y trabajando por los por el perfeccionamiento por el estudio con jóvenes contame algo de eso que es importante nosotros tenemos convenios con el Ministerio de Trabajo y también convenios con la Universidad Austral por ejemplo y con algunas otras entidades terciarias para ayudar a la formación del grave problema que tenemos mencionados en el bloque anterior que es las pocas vocaciones que tienen los chicos para la formación técnica tanto a nivel terciario como a nivel universitario pero también tenemos una fortísima relación con la UOCRA y hemos capacitado en conjunto con la UOCRA cerca de 80.000 trabajadores de la industria de la construcción en este caso obreros de la UOCRA cerca de 8.000 administrativos técnicos y profesionales de nuestras empresas tenemos problemas perdón programas de tutoría para seguimiento de chicos en la facultad de ingeniería que un empresario los toma como tutor y los lleva adelante durante un año en fin tenemos muchos programas académicos porque es un tema que nos preocupa seriamente la formación técnica le voy a decir al director del ejecutivo hay que difundir esta de la cámara hay que encargar pero muy importante es un trabajo silencioso y estupendo la relación estudiante empresario educar y ustedes lo ponen en práctica hace muchos años que venimos diciendo también es una cuestión empresaria absolutamente los países que crecen vos crees Gustavo que el hombre se construye a sí mismo y en todo caso tu vida crees que ha sido una construcción en todo caso sobre la base vos has dicho has mencionado a tus padres qué pasa qué pasa con la familia que formaste en todo caso si no lo querés decir por vos por otros seres humanos aquellos que te rodean todos los días vos crees que un hombre se tiene que construir si se construye para qué y por qué y preguntarnos a estas horas de la noche para qué vivimos para qué vivimos yo en vez de hacer un análisis demasiado filosófico de la cuestión porque esa es una pregunta que excede mucho a la industria una pregunta para filósofos en realidad sí pero vos en el fondo sos un educador yo voy a hacer una analogía con la industria ya que sé algo de lo poco que sé sé algo de la industria y yo digo en realidad el ser humano se construye del día que nace ¿verdad? y se deja de construir el día que muere es una construcción permanente nunca termina yo mientras le hacías esa difícil pregunta a las chicas yo digo es como construir un edificio cuando uno es muy chico se construyen los cimientos más sólidos la personalidad esto lo dicen los psicólogos que han estudiado el tema la personalidad se forma en los primeros años de vida ahí uno claramente está delineado su personalidad entonces yo digo esos primeros años son los cimientos de un edificio después se van construyendo las paredes bueno uno hace después el cielo raso los revoques pone los marcos para las puertas y ventanas finalmente el edificio algún día se termina y yo diría es cuando uno llega a la edad madura ahí el edificio está terminado uno llegó a la madurez pero ¿sabés qué? siempre hay algo que hacerle al edificio entonces cambiamos el cuadro de lugar hay que comprar un sillón nuevo che necesito una cama más porque nació un bebé cuando tengo la cámara hay que decorar ese cuarto y ¿sabés qué? uno nunca termina claro a medida que se hace más grande las necesidades de cambio del edificio son menores o del departamento en este caso son menores y uno va a hacer cambios mínimos pero hasta el último día seguís haciendo cambios eso es una simbología digamos de la industria referente al crecimiento del ser humano uno se autoconstruye durante toda su vida con influencia de la familia del medio de los amigos de bueno de un sin número yo soy yo de las circunstancias ¿no? como decía Ortega Gasset pero finalmente te terminás de construir el último día nunca termina es la obra permanente qué lindo eso yo conozco tanta gente que dice que hay que trabajar hasta el último día que los estudios no terminan nunca acá por ejemplo Osvaldo Canciani premio Nobel de la Paz coordinador del panel intergubernamental del cambio climático que ha estado hace 90 años vive arriba de los aviones Fortunato de la INC lo habían hablado 94 años Rita Montalcini que era premio Nobel de Neurología trabajó hasta los 102 años y una colega le preguntó a los 95 qué haría si tuviese 20 años y Rita se la quiso comer lo estoy haciendo señorita el cerebro si un sucio no muere jamás Rita Montalcini premio Nobel de Neurología claro qué bueno esto de la construcción porque hay que sentar las bases del edificio del hombre hacer un estudio del suelo primero sentar las bases para hacer las columnas las vigas poner los techos y como dijo él no termina nunca y bueno y entonces acá hay algo si el hombre se construye como yo creo que se construye sobre la base del amor de la amistad de la familia del estudio del esfuerzo del servicio al otro hay jóvenes que hoy se destruyen con el alcohol y la droga que en nombre de la libertad individual pasan a ser esclavos a morir con el alcohol y la droga un jovencito que tal vez a ustedes les gusta que ha pasado por el país Justin Bieber ha tenido un acontecimiento con el alcohol y la droga ha dejado a la gente como ustedes que han pagado no sé cuánta plata para verlo ya quiere decir que esa cantidad de dinero esa construcción de ese joven por más dinero fama y lindo que sea pero ustedes se está por derrumbar entonces ¿qué pasa con sus compañeros si se drogan? si ustedes ven el alcohol entre el alcohol o la droga ¿qué dicen? ¿qué hacen? ¿qué piensan vos del alcohol y de la droga? mirá que pregunta ni se imaginaba que le iba a preguntar eso para mí es algo malo en la vida que para mí te arruina si algún compañero a un amigo le pasara no yo no me alejaría al contrario creo que estaría más cerca para ayudarlo en mi caso ¿no es cierto? qué lindo eso porque el el alcohólico y el que toma drogas es un enfermo ¿cómo vas a dejar a un enfermo? qué bueno eso es que la gente que está viendo y que te está escuchando te está amando porque eso es hermoso ¿y cuál es tu impresión? tenés compañeritos no lo digas o compañeras o vos transitaste por el camino del alcohol o cuando se reúnen porque sabemos dicen gabarilloche cuando van por ejemplo y es una clase media para arriba consume mucho alcohol y droga un gran porcentaje ¿tenés amigos que consumen alcohol? no me lo digas ¿o drogas? alcohol sí alcohol sí y no es es como dijo Camila como si bien en toda la vida tenemos trabas esto es una traba y que cuesta hay que luchar como para salir porque es algo que disminuye mucho en la vida disminuye la vida van a tomar las palabras algunas frases algo que disminuye la vida bien a mí me encanta la ingeniería y la arquitectura casi soy un fanático porque el hombre ¿para qué vive? primero ¿no? para servir a los demás pero para lo cual necesita ir a la escuela ir a un hospital si está enfermo ir a la fábrica a trabajar a la industria a la empresa al comercio pero además necesita transitar los caminos que es un medio de comunicación extraordinario el medio de comunicación el más importante porque es el primero el camino y hay una empresa no sé si estoy en el tiempo o tengo que no la voy a nombrar que está acompañándonos esta noche que fue galardonada el pasado mes de octubre vos has estado querido presidente de la Cámara que tiene la construcción en el marco de la celebración del día del camino que lo organizó la Asociación Argentina de Carreteras pero que la industria de la construcción está constantemente ahí así que a esta empresa vayan mis felicitaciones es tan importante son tan importantes los caminos los puentes un puente el significado de un puente todo tiene que ver con la construcción del hombre pero permítase me seguir creyendo filosóficamente plenamente convencido que todo es posible en la medida que primero nos construyamos cada uno de nosotros lo mejor que podemos cada día tratando de ser lo menos imperfectos imperfectos posibles o lo menos imperfecto posible señores de esta empresa felicitaciones gracias por estar con nosotros no se pierda lo que viene vamos a terminar nunca se termina no se va a poder liberar fácilmente de mí el hombre que tiene la responsabilidad de dirigir las empresas que construyen en el país el pasado 10 de octubre en el hotel panamericano de la ciudad de buenos aires la asociación argentina de carreteras celebró el día del camino al evento acudieron los máximos referentes del sector vial y transporte del ámbito oficial y privado el encuentro sirvió como punto de reunión de los principales exponentes del área en él se realizó la entrega de distinciones a las mejores obras viales del año venimos a compartir con todo el sector vial argentino público privado aquí están las empresas aquí están las cámaras aquí están las distintas instituciones oficiales universidades bueno en realidad venimos a celebrar este tiempo tan especial de la vialidad argentina vialidad nacional ha participado intensamente en ese desarrollo y hay números que son mucho más que evidentes y que ponen de relieve justamente ese desarrollo vialidad nacional cuando nos hicimos cargo en el año 2003 ejecutó un presupuesto de 400 millones de pesos aproximadamente y nosotros este año 2013 estamos ejecutando 16 mil millones de pesos con una evolución exponencial desde el 2003 a la fecha que bueno pone le da claridad a ese desarrollo al que hacía referencia en ese contexto de celebraciones y premiaciones la firma Riva Sociedad Anónima fue galardonada por su protagonismo en la obra Metrobús 9 de Julio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ingeniero Santiago Riva subió al estrado para recibir el lauro en la emblemática avenida 9 de Julio en el centro neurálgico de la Ciudad de Buenos Aires se llevó a cabo la obra de los nuevos carriles exclusivos para el Metrobús la ejecución de este trabajo favorece la circulación del transporte público de pasajeros proporcionándole mayor rapidez y seguridad la obra posee una extensión de 3 kilómetros desde la intersección con la avenida San Juan en Plaza Constitución hasta la calle Arroyo en las cercanías de la estación Retiro el proyecto consistió en la demolición de pavimentos existentes y la ejecución de dos nuevos carriles centrales por sentido de circulación exclusivos para el transporte público efectuados en base a calzadas de hormigón de 7,8 metros de ancho cada una y 28 centímetros de espesor sobre una base de hormigón pobre se construyeron 17 estaciones de transbordo con el formato de andén central cubierto elevado sobre el nivel de calzada fueron equipadas con asientos rampas para facilitar el acceso señalización electrónica y wifi entre otras comodidades la obra beneficia a más de 200.000 pasajeros por día que disminuyen su tiempo de viaje a la mitad además permite la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero al ambiente los trabajos complementarios incluyeron mejoras en los carriles para la circulación de vehículos particulares combis y taxis dársenas para la carga y descarga de mercaderías jerarquización de las veredas trasplante de los árboles removidos y plantación de 400 especies nuevas el tramo de la obra metrobús 9 de julio se conecta con las líneas A, B, C, D y E de subterráneos facilitando el transporte multimodal el nuevo corredor vial tiene un impacto positivo sobre el medio ambiente y mejora la circulación del transporte en el área céntrica contribuyendo a reducir la contaminación sonora y atmosférica y generando un escenario más sano para los habitantes y visitantes de la urbe portenia metrobús 9 de julio dinamización vehicular comodidad para los pasajeros y cuidado ambiental Riva Sociedad Anónima agradece el acompañamiento de las siguientes empresas Botan Mall más de 20 años en el mercado fabricantes de productos de PVC virgen ignífugo y atóxico productos especiales antichoques protecciones topes de estacionamiento reductores de velocidad y bandas decorativas y hospitalarias Botan Mall plásticos de tecnología para la protección din Sociedad Anónima ofrece su experiencia en el desarrollo de proyectos constructivos donde el acero es el protagonista del emprendimiento din acompañó a Riva Sociedad Anónima en la ejecución de la obra Metrobús 9 de julio establecimientos TESA SRL actividades especializadas para el sector de la construcción compromiso responsabilidad establecimientos TESA trabajó junto a la empresa Riva Sociedad Anónima en las obras del Metrobús 9 de julio Loipón Sociedad Anónima amplia gama de productos para satisfacer el mercado de la construcción la empresa Loipón felicita al ingeniero Santiago Riva Hotel Milán en el corazón de Buenos Aires rodeado de restaurantes cafés y teatros Hotel Milán le ofrece 60 habitaciones y departamentos combinados con la mejor atención Hotel Milán su lugar en Buenos Aires a pocos metros de Avenida Corrientes En pleno barrio de Recoleta Sensato Resto te invita a disfrutar de los más exquisitos rolls combinados de sushi maki mariscos chaumien y muchos más si te vas si te vas de vacaciones a Bariloche Carlos Paz Buenos Aires o Mar del Plata decidite por costera costera criolla en tu camino siempre estatus la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires estatus birra y ceballos 178 esquina de las flores alimentos para la salud combina armónicamente el sabor de la cocina tradicional con la innovación tecnológica gurruchaga 1630 www.esquinadelasflores.com.ar Hace de tu viaje un acontecimiento único Servicio Arsa Platini nuestra joya más preciada La posta de los Tucu calidad y sabor en cada plato lo mejor de la gastronomía en el centro porteño Esmeralda 917 Ciudad de Buenos Aires El Nuevo Il Nono Pizza Bar en la Ciudad de Corrientes Los platos más deliciosos y la mejor atención Avenida 3 de Abril 935 El Nuevo Il Nono Ubicada en el corazón de San Telmo Entis Residencia Universitaria Ofrece seguridad bienestar y calidad en alojamiento estudiantil www.entis.com.ar Astro Apart Hotel 6 pisos y 19 apartamentos decorados con elegancia y calidez Astro Apart Hotel es más que un hotel es lo que usted necesita Flecha Bus múltiples destinos nacionales e internacionales comodidad modernas unidades la más alta tecnología la mejor calidad de servicio Ediciones CICUS libros para una cultura de la integración la buena lectura ilumina Ediciones CICUS www.cicus.org.ar www.cicus.org.ar en algunos si esto es real a mi me alegra quiero que me lo confirmes o lo desmientas en algunos elementos para la construcción que han crecido en el mes de octubre ¿esto es así? Sí, en realidad lo que importa es el crecimiento interanual la tendencia Ah, la tendencia Claro, porque mes a mes puede haber variaciones muy positivas o incluso negativas que muy afectadas por el mes en curso por distintos motivos pero la tendencia interanual da un crecimiento respecto al 2012 del orden del 6% con lo cual estamos en ese orden y creo que para fin de año vamos a cerrar en el orden del 6% de crecimiento Una pregunta compleja o difícil tal vez o no relacionada con una pregunta que tiene que ver con lo político y lo empresario si vienen inversiones para el país de determinados lugares del mundo hacer obras es importante que de pronto haya empresas argentinas y materia y mano de obra argentina o no no, Gustavo No, absolutamente primero mano de obra argentina absolutamente sí independientemente del origen de la inversión la construcción es con mano de obra argentina si la obra en cuestión es de un alto nivel tecnológico pueden venir algunos ingenieros algunos supervisores digamos por ejemplo el montaje de una turbina de generación eléctrica seguramente puede haber algún ingeniero de la fábrica de origen europea por dar un ejemplo que esté supervisando el montaje ahora el montaje lo hace mano de obra de empresas argentinas sin duda y nosotros somos absolutamente defensores de ese tema porque acá hay mano de obra calificada tanto a nivel obrero como a nivel profesional con lo cual defendemos enfáticamente que podemos hacer esos trabajos se está por anunciar o sea hubo comentarios seguramente en la convención tal vez el ministro de planificación Julio De Vido haga referencia o no a esto que digo de inversiones probables que llegan a los 15.000 millones de dólares en materia de inversiones extranjeras para determinada determinadas áreas de la industria de la construcción ustedes están enterados ¿esto es así o es una información que sale en los medios? No, no esto es así el gobierno ha elaborado 8 proyectos hidroeléctricos a lo largo y a lo ancho del país básicamente sobre la cordillera tiene un proyecto muy importante que es el desarrollo del río deseado en Santa Cruz que es un proyecto de agua de riego y potable para desarrollar todo el río deseado hay también una torre de comunicaciones en Avellaneda que digamos abarcaría en gran medida todo lo que es el sistema de comunicaciones por lo menos del área metropolitana y esto es un conjunto de obras que ronda los 15.000 millones de dólares el gobierno confía por tratativas y conversaciones previas que ha realizado que hay financiamiento de origen chino y ruso básicamente disponible para estos proyectos y de esto se trata la información bueno no te vas a poder liberar fácilmente de mí de nosotros estaremos en la convención en la fiesta de lo que es una fiesta de esta industria bien calificada la industria del bienestar humano como es la industria de la construcción y te invito a que un par de minutos nada más queda a ver que estas chicas nos cuenten algo sobre van a cerrar ellas el programa sobre cómo es la vida de ellas en Rafaela un rinconcito de la república argentina como tantos que está siempre en gran movimiento en máquinas en creación de máquinas de trabajo donde hay un equipo que se llama Rafaela que yo soy de San Onés yo tengo que jugar con Rafaela tengo miedo a Bárbaro pero bueno simpatizás con el fútbol no te interesa sí pero no paso por mi mejor momento futbolico porque soy de River así que bueno de River pero bueno ganaste todo que querés ha ganado todo bueno chicas a ver en esto un cordido tiempo un tiempito cada uno cómo es la vida en el pueblo de ustedes no sé si saben cuántos habitantes tiene Rafaela si no lo saben no lo digan 100.000 100.000 cómo es la vida en ustedes cómo se sienten las dos que nacieron en Rafaela Santa Fe yo bien yo no me mudaría yo viviría ahí siempre tranquila principalmente ¿es la primera vez que vine a Buenos Aires? yo vine un un día brevevenido pero no conozco no conocía ¿y vos? no yo no conocía te trajo el programa uno de los programas que tenemos tenemos chicos de toda la Argentina los tenemos a Buenos Aires los alojamos los tenemos alimentaciones también de varios países de Latinoamérica bueno muy bien ¿qué le pareció Buenos Aires? la ciudad es enorme lindo es distinto a lo que estábamos acostumbrados muy bien nuestra ciudad no es ni como un pueblo digamos no es tan tranquila ni tampoco así como Buenos Aires es como más movido Buenos Aires a ver contame un día tuyo bueno me levanto temprano para ir a la escuela temprano ¿qué hora es? y siete seis y media siete y media a ver los chicos escuchen ustedes a esta hora si están por levantarse mañana a estudiar o los padres ¿qué más? bueno generalmente salimos a la una de la tarde y tengo gimnasia días de la semana después yo a mi casa hago las cosas que tengo que hacer tengo mi ratito libre y después tengo baile ¿baile? sí qué lindo el baile es el mejor un deporte muy interesante porque también es deporte ¿qué bailás? distintos ritmos distintos ritmos entonces ¿en el colegio te presentás en los actos seguramente? no no y bueno y lo tuyo y algo más parecido también sí lo único que en vez de baile hago voley voley muy bien y los fines de semana pues todavía son chicas pero no tan chicas señoritas ¿cómo es? tarde con mis amigas con mis amigos o a veces con la familia y después a la noche si tengo todavía no me no salgo el boliche pero si tengo fiestas o reuniones también juntados con amigos fiestas de vez en cuando y a veces salimos bueno es la imagen de dos generaciones el presidente de la cámara que tenía la construcción un hombre apasionado si no no estaría donde está es una tarea compleja y difícil los he conocido varios presidentes pero como ha dicho Gustavo en nuestro país siempre hay mucho por hacer y por qué no decir a los jóvenes que casi todo siempre está por hacer ¿no es así? así es la construcción no termina nunca como decíamos antes esto ha sido todo por hoy amigos los espero todos los lunes a las once y media de la noche donde alguien que tiene que ver con la construcción del hombre con la construcción del barrio de la ciudad del pueblo del país con la construcción también de ciudadanía de la ciencia de la educación estarán aquí científicos educadores y dos o tres jovencitos que conozco en el día para ver qué opinan de lo que hacemos cada uno de nosotros que tengan muy buenos sueños y hasta la semana que viene si Dios quiere chao nunca nunca te